Este es el análisis de Tenaris. La semana pasada nos tomamos una pausa en parte porque me quería tomar unos días y en parte porque como venía el fin de semana largo en Estados Unidos con un par de feriados y medias ruedas y con el análisis más bien en un mercado lateral decidí tomarme una pausa. De todos modos vamos a retomar donde dejamos hace 15 días. Básicamente ya habíamos planteado que tanto en Tenaris Argentina como en Tenaris Milán y Estados Unidos teníamos una resistencia make-or-break. Fíjense, la resistencia make-or-break tenía su zona núcleo en 80 para Tenaris Argentina y como ven la resistencia make-or-break está en verde. Durante 2 días, hace 9-10 días más o menos, se trató de quedar esa zona pero como siempre la resistencia make-or-break apunta a buscar fines de movimiento y en estos 3 días se le dificultó y finalmente resolvió en una corrección que por ahora no es de tanto importe ya que venimos de la zona de 80 hacia la zona de 73 aproximadamente, 73-50. Así que realmente no es muy complicada la situación. Fíjense que el día viernes de hecho rebotó bastante bien. Algo importante a tener en cuenta es para empezar que como manifesté hace unos 15 días y los que tienen más memoria hablábamos de un tiempo largo. Estos son los objetivos de mediano y largo plazo que planteamos hace un año. Se alcanzaron. Hay que tener mucho cuidado. Esto ya lo mencioné la semana pasada. Pero de todos modos hay que tener precaución en estos niveles. Algo importante es primero que se alcanzó la resistencia make-or-break y finalmente apuntó a una corrección, por ahora breve, pero corrección al fin, que es una de las más fuertes que hubo en los últimos tiempos. Fíjense que si bien esta corrección de aquí fue fuerte, fue fuerte en términos de precio pero no en cantidad de días. Así que en realidad está la corrección más fuerte que tenemos si tenemos en cuenta las dos dimensiones, precio y tiempo. Se activó el stop loss que teníamos aquí. Fíjense como el escalón se corta al cruzar los precios. Entonces hay que tener cuidado con eso. La señal de compra se desactiva por el mismo sistema, ya que el sistema primario tiene un cierre por debajo de la media móvil roja en esta barra de acá. Y por esa razón hay que tener cuidado ya que al día siguiente incluso se corta el stop. Si bien hubo una reversión interiaria muy buena, como ven aquí, incluso con una cola a la baja que apunta a un patrón de debilidad a la baja, hay que tener mucho cuidado con este papel. Solamente entre un quedo decisivo de 80 y una señal de compra consolidada, podríamos especular con que se podría continuar al alza. En el lado positivo es no tenemos por ahora señal de venta confirmada, ya que si bien el sistema primario confirmó señal de venta, tanto el sistema secundario, que no tiene señal de venta, como el filtro del sistema, que sigue apuntando a Nauta el alcista, inhabilitan cualquier postura muy bajista que se tomen. Es decir, la única apuesta era jugarse a que el clúster de Fibonacci, sobre todo se veía claro en Milán, iba a ser un potencial fin de movimiento, aunque sea en corto plazo, y que iba a dar lugar a una corrección importante. Esa era la apuesta y el que no aprovechó eso realmente tendría que tener cuidado ahora. Solamente, como venimos diciendo hace un tiempo, ante una señal de compra o venta muy decisiva, se puede tomar una postura. Si se fijan, en los últimos dos meses, si bien Tenaris continuó al alza, realmente fue un movimiento muy comprimido y, digamos, lateral alcista, por así decir. De todos modos, como vengo sosteniendo ese tiempo, fíjense la línea de tendencia alcista, que enmarca la mayor parte del movimiento, no desde el mínimo, sino desde el segundo mínimo más bajo, sigue activa y, por esa razón, hasta que no haya un corte decisivo de esta línea, la tendencia debe ser considerada todavía alcista. El volumen de la reversión interdiaria fue importante, 142% el promedio de 10 ruedas y 118% el promedio de 100 ruedas, así que realmente es una reversión interdiaria interesante, pero todavía no tenemos ni señal de compra ni señal de venta. Hace unos 15 días, cuando analizamos Tenaris, les dije que el más relevante de las resistencias Make or Break, de hecho, hasta, no recuerdo bien, pero probablemente fue la única que les mencioné, era esta resistencia Make or Break aquí, que vemos en verde, que estaba en el nivel de 42,36. 42,36 era el núcleo, el punto más crítico, pero si se fijan, en esta rueda de aquí, vamos a ver la fecha, en la rueda del 18 de noviembre fue a testear la zona superior de la resistencia Make or Break. Como siempre, se apunta a final del movimiento, vamos a hacer un zoom, y tuvo la reacción similar a la que tuvo, obviamente, el Tenaris en Argentina. Acá también se anula la señal de compra en forma dual, primero porque hay un cierre debajo de la media móvil roja, acá no tenemos dos ruedas abajo, obviamente porque hubo un feriado, hubo un día que directamente no operó el mercado americano, y se llevó puesto el stop alcista que tenemos aquí, y por esa razón tenemos que desestimar la señal de compra previa, es decir, se desactivó la señal de compra previa, pero de todos modos no hay señal de venta confirmada, de nuevo. El sistema primario está debajo, es una condición, pero el sistema secundario sigue alcista, y el filtro del sistema sigue neutral alcista, es decir, no hay señal de venta, pero lo que sí hubo que en la zona de 4236, como esperábamos, esta resistencia Make or Break, apuntó a un final del movimiento, y como mínimo una corrección de relativa importancia, que es la que estamos viendo acá, con un interesante rebote interdiario que estuvo el día viernes. A los que realizan volumen, el volumen del 77% el día viernes respecto de 10 ruedas, y 57% respecto de las 100 ruedas, es normal a alto, si tenemos en cuenta que fue media rueda, y tenemos feriado en Estados Unidos, Thanksgiving es una fiesta muy importante, entonces el volumen tiende a achatarse. Entonces el 77% volumen respecto de 10 ruedas, realmente es bastante importante para un día, lo que llaman en Estados Unidos el Black Friday, es un volumen bastante alto, si estamos en el 77% del promedio. Y finalmente vamos a ver el más importante de todos, como siempre, que es Tenaris Milan. Tenaris Milan nos habíamos planteado como objetivo después de alcanzar 12.50, que era nuestro objetivo de largo plazo, el siguiente objetivo era el clúster de Fibonacci, que estaba marcado por tres Fibonacci muy específicos, el más bajo era 13.65, que lo tenemos aquí, y el del medio era 14.18, habiendo uno un poquito más alto, creo que era 14.68, pero nos vamos a concentrar en esta zona de aquí. Fíjense que también teníamos una resistencia en make or break, y el núcleo era precisamente este Fibonacci del 100%, que es toda la suba desde el mínimo absoluto, proyectada desde este movimiento contratendencial, lo que nos da 14.18. Ese era el núcleo de la resistencia make or break, y como vemos fue alcanzado, trató de superarse, fíjense, en esta rueda de acá, dame un segundito que hacemos zoom, ahora sí, fíjense que el día que intenta alcanzar la parte superior, testeándola, es un día de debilidad al alza, es decir, esta es una señal de debilidad, de fuerza relativamente inferior a la necesaria para continuar al alza, y se conjuga con la resistencia make or break, y con uno de los más importantes Fibonacci de este clúster, para dar lugar a esta corrección que estamos viendo. Obviamente se activó el stop, un problema que tenemos en Milan es que tenemos una señal de venta activa, es decir, el sistema primario cierra una vez por debajo de la línea, en esta rueda de aquí, del día martes, y al día siguiente hace un nuevo mínimo, lo cual habilita la señal de venta, de hecho fue aprovechable en términos de dos días, pero el sistema secundario confirma en el día de la reversión, pero de todos modos, esta señal de venta confirmada hay que ignorarla por este factor. El oscilador de Elliot, que apunta como filtro del sistema, dice que por ahora no hay que tomar operaciones bajistas, está neutral. Neutral significa que podríamos tomar una operación bajista, pero si se fijan, las barras no son negras, sino que son celestes, significa que está neutral alcista. Otro factor importante que habíamos mencionado en su momento, era la divergencia que se iban a dar en casi todos los índices, índices y activos, fíjense, se consiguió un nuevo máximo en precios, pero no en el oscilador de Elliot, lo que apuntaba a que esta resistencia maker break efectivamente iba a poder detener los precios. De todos modos, por ahora es una corrección menor, ya que fíjense que lo habíamos hablado en su momento, en esta corrección que tuvo acá, cuando el clúster todavía no había sido alcanzado, y estamos con esta corrección en proceso, les dije que mientras esta línea de tendencia alcista se mantenga activa, la tendencia inherente sigue siendo alcista. De hecho, no es casualidad que este movimiento de aquí, esta revolución interaérea violentísima que tuvo Milán, incluso antes de la apertura a Estados Unidos, se diera en la zona de 12.50, que en su momento, en los mínimos, planteamos como el objetivo más importante a largo plazo, eso fue hace un año. Fíjense cómo se acerca casi milimétricamente, hace un poco de debilidad a la baja, y rebotó prácticamente todo el día, cerrando cerca de los máximos. Eso significa que 12.50 es un nivel muy importante, y también confluye con esta línea de tendencia. Mientras esta línea de tendencia se mantenga activa, sin que ver en forma consolidada, y el soporte de 12.50 también se mantenga estable, la tendencia inherente sigue siendo alcista, y si esta reversión continuara, más allá de que por ahora no tenemos señal de compra, el objetivo volvería a ser el clúster, e incluso la zona de 15 euros en Milán. Pero recuerden, no tenemos señal de compra confirmada, de hecho tenemos en Milán una señal de venta confirmada, pero lo importante es que no se quiebe esta línea de tendencia alcista, y el soporte de 12.50. Mientras eso no se da, volveríamos a generar un nuevo máximo.